La 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 Ritmo colorizador, ritmo para vacilar Del África llegaron gran cantidad de negros Trajeron a esta tierra su sabor, su raza y su ritmo tan bueno Pasaron muchos años con penas y dolores Pero ni las cadenas evitaron el sonar de los tambores Tuvieron que trabajar con el Sotel Mayoral Seres de una libertad y ahora nos hacen gozar Ritmo colorizador, ritmo para vacilar 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 Ay mira como baila, como baila ese moreno A mi me gusta mucho como baila y como mueve sus cameras Ritmo colorizador, ritmo para vacilar Ritmo colorizador, ritmo colorizador, ritmo para vacilar Ritmo colorizador, ritmo para vacilar ¡hey! 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 ¡ahí! ¡ahí! ¡hey! tiene sabor, ritmo y color Le chincha la cuna como a mi tierra te juro no hay ninguna tiene sabor, ritmo y color tiene azuquita, arcanela y un poquito te jago y olor Tiene sabor, ritmo y color El Perú para el mundo con sentimiento profundo Tiene sabor, ritmo y color Ritmo colorizado Ritmo colorizado Ritmo para vacilar Ritmo colorizado Ritmo para vacilar Ritmo colorizado Ritmo colorizado Ritmo colorizado Ritmo colorizado Ritmo para vacilar 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 Ritmo colorizado Ritmo 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 para vacilar Del África llegaron Gran cantidad de negros Trajeron a esta tierra su sabor Su raza y su ritmo tan bueno Pasaron muchos años Con penas y dolores Pero ni las cadenas evitaron el sonar de los tambores Tuvieron que trabajar Con brazos del mayoral Seres de una libertad Y ahora nos hacen gozar Ritmo colorizado Ritmo para vacilar Ritmo colorizado Pritmo colorizado Ritmo para vacilar ¿Cómo? Ritmo colorizado ¿Sí? Ritmo para vacilar Para vacilar Ritmo colorizado Ritmo para vacilar Ay, mira cómo baila Cómo baila ese moreno A mí me gusta mucho cómo baila y cómo mueve sus cadenas Ritmo colorizado Ritmo para vacilar 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es! ¡Ahí! Tiene sabor, ritmo y color Se chincha la cuna como mi tierra te juro no hay ninguna Tiene sabor, ritmo y color Tiene azúcar, canela y un poquito de clavo de olor Tiene sabor, ritmo y color Para el Perú, para el mundo con sentimiento profundo Tiene sabor, ritmo y color Ritmo colorizado Ritmo colorizado Ritmo colorizado Ritmo para vacilar Ritmo colorizado Ritmo para vacilar ¡Dice! Para vacilar 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 ¡Ay! ¡Eso! ¡Hey!